La gimnástica segoviana no pierde en liga desde el pasado 21 de agosto en la primera jornada ante el Atlético Astorga. Desde entonces se acumula 11 partidos consecutivos sin perder. A pesar de estos excelentes registros, el equipo azulgrana es cuarto. La verdad es que a lo que a nosotros nos compete, que es nuestro equipo está muy satisfecho, se está trabajando muy bien, se ha conseguido una línea que es la que buscábamos. Y a partir de ahí, pues a ver si mantenemos esa dinámica durante, por lo menos lo que queda de primera vuelta, para que el equipo llegue a ese periodo de descanso de Navidad, por lo menos donde está ahora. A partir de ahora llega un momento importante de la temporada. El director deportivo de la Segoviana considera que habrá más candidatos al playoff de ascenso. Llegará un momento que se puedan recortar las diferencias y a partir de ahí también los que están ahora quinto, sexto, séptimo, también se podrán acercar. Yo cuento con que algún equipo de León, diga que es Virgen del Camino o Benvivre, puedan pelear por la cuarta plaza. Y luego hay equipos muy buenos, con gente muy buena, muy buenos jugadores, el Torrecillas, el propio Cristo que se ha reforzado con jugadores del Palencia el año pasado. La verdad es que es una temporada que es muy atractiva para la gente porque está mucho más igualada que en los últimos años. El club gimnástico está sopesando el fichaje de un lateral izquierdo para cubrir la baja de Xavi. Pero el lateral izquierdo, una vez que Xavi nos confirmó que no podía continuar en el equipo, si fuéramos capaces de encontrar algo que se adapte y que por lo menos pueda sumar a lo que ya tenemos, no descartaríamos nada. Porque tampoco queremos una situación idílica, que son dos jugadores por puesto. Tenemos a Rubén que puede cumplir perfectamente, pero es un futbolista que también juega muy bien arriba y nos aporta muchísimo. Y bueno, si somos capaces de encontrar algo que sume, pues ojalá pudiéramos traerlo. La segoviana jugará este domingo a las 5 de la tarde ante el Zamora, el único equipo que ha sido capaz de vencer al Atlético Astorga.